La diabetes es una enfermedad en la que el páncreas no produce suficiente insulina o el cuerpo no la utiliza apropiadamente. Esta es una enfermedad que hace que los niveles de azúcar se mantengan en la sangre y con el tiempo puede dañar los diferentes órganos como son los ojos, el corazón, los riñones y los pies. Bueno, existe el diabetes gestacional que es el que afecta a las mujeres embarazadas y existe el tipo 1 que afecta a los niños, a eso le llaman generalmente diabetes infantil y existe el tipo 2 que es el que afecta la mayoría de veces la comunidad latina y se considera una epidemia en nuestra comunidad. Factores de riesgo son la edad, el género, el estilo de vida, historial familiar, sobrepeso, presión arterial alta, fumar, vivir una vida sedentaria se diría en otras palabras. En realidad no hay una cura para la diabetes pero se puede prevenir y se puede controlar. Para las personas que ya tienen la diabetes se puede controlar siguiendo una alimentación balanceada, manteniéndose físicamente activos, controlando su nivel de estrés y en algunos casos tomando medicamento. Si usted quiere aprender más sobre la diabetes puede dirigirse a la información que aparece en pantalla. Gracias. 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 Gracias.